Creemos en nuevos comienzos. Creemos en una atención médica compasiva. Creemos en la tecnología más avanzada. Creemos en el futuro de la medicina. Ahora, West Kendall Baptist Hospital y la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de FIU trabajan juntos para crear una comunidad más saludable. Como tú, creemos en una atención médica que piensa en ti. West Kendall Baptist Hospital. Abierto ya cercano a Kendall Drive y la 162 Avenida del Southwest. ¡Gracias!